hola amigos y amigas hoy estamos acá en bahía del lobo a 800 metros de la laguna del lobo bueno vamos a mirar acá y firmamos los lugares acá muy lindos mucho camping un saludo ¡Gracias! 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 Un muy hermoso lugar, pedimos permiso y nos dejó filmar para la solución, pero es inenso resto, así que no podemos filmar mucho porque es inmenso, vemos todas ya las cabañitas. Tiene zona de juego para niños, dos secciones acá grandes, camping, para asesado, para todos. Puedes pasar las vacaciones y veo que es muy cómodo acá. Bueno querido amigo nos vemos en el próximo video, eso es todo que le pueda pasar porque nos dio permiso un ratito y a la vez es muy grande esto para mostrar todo.